este domingo escucha las canciones más solicitadas en canal salsero lo que pide la gente todos los domingos a partir de la una de la tarde lo que pide la gente lo que pide la gente por latina estéreo solo lo mejor solo lo mejor lo que pide la gente mis amigos bienvenidos a una emisión más de lo que pide la gente lo que la gente quiere escuchar hoy es domingo treinta de junio último día de este mes de junio despidiéndolo ya mañana vamos a iniciar un nuevo mes con puente festivo maravilloso y aquí estamos como siempre cumpliendo con ustedes cada ocho días a la una de la tarde lo que pide la gente lo que la gente quiere escuchar el conteo más importante de la semana el conteo que ustedes hacen como oyentes a través de nuestra línea salsera cuatro cuarenta y cuatro cero uno cero nueve bienvenidos vamos a iniciar esta es una producción del ensamble creativo de latina estéreo en la investigación orlando hernández en la producción y bandario varias quienes acompaña yo soy viviana álvarez para la posición número veinte les traigo al timbalero jesús chuito santiago de nueva york y esta canción titulada yo no consigo tu amor en la voz de norberto carrasquillo de esta manera les decimos bienvenidos a lo que pide la gente para hoy treinta de junio posición número veinte yo no consigo tu amor linda dime algo chica dime caminando yo un día por las calles de clemán para el cuello y yo vi una jevita que estaba sabrosita le dije mami ven acá y me dijo papi nunca cama porque tú sabes que yo no te quiero y por eso es yo no consigo a tu amor porque tú sabes que yo no te quiero y por eso es yo no consigo a tu amor yo no consigo a tu amor mira me voy a matar y me voy a matar yo no consigo a tu amor Que yo que yo no lo consigo, mira me voy a morir, mira, 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 me voy a matar Yo no consigo tu amor, hoy este estoy velando, porque tu amor tu estas regalando Yo no consigo tu amor, mira me voy a morir, ay caramba me voy a matar Yo no consigo tu amor, mira, no lo consigo Yo no consigo tu amor, que yo que yo no lo consigo Yo no consigo tu amor Oye Chuguito, que te cayó el tabaco ¡Frente, mami! ¡Frente, mami! ¡Oh, oh! ¡Viva, viejo, vida! ¡Oh, oh! ¡Oh, otro poder! ¡Oh, otro poder! Baby, set, ring. ¡Ey! 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 ¡No perdones, chica! ¡Negro de oro! ¿Y qué, negro? ¡Habla, mulato, habla! ¡Mira, Chobi! ¡Chobi! 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 ¡Mira, viene, viene! ¡Mira, viene! ¡Qué pena que tengas un dedo cortado, negro! ¡Si no, fueras el dedo! ¡Mello! ¡Eso es para que te comas un cake! ¡Chuito, ya prendiste! ¡Dame ahora a mí, chico! ¡Cantan, can, 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 can! ¡Qué buena, fui! ¡Vente ya! ¡Puro negro! ¡Puro negro! ¡Cantan, can, 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 can! ¡Qué bien, k! ¡Mira, me voy a morir! ¡Yo no consigo 360! ¡Que yo, que yo me voy a matar! ¡Yo no consigo 360! ¡Mira, no lo consigo 360! ¡Yo no consigo 360! ¡Mira, no lo consigo 360! ¡No lo consigo 360! Yo te voy a dar un baquito para que puedas viajar, pero dame, dame tu amor. Mira, no lo consigo, pregúntaselo a Chuito, que yo no lo consigo. No, 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 no lo consigo, mira me voy a morir. No, 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 no. ¡Dame, dame, 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 dame. ¡Ajá! Continuamos en lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar. Para la posición número 19, invitamos al malo del Bronx, a Willy Colón, de su álbum Contrabando, grabado en 1987, encontramos esta canción que le da título al álbum Contrabando en la posición número 19, para lo que pide la gente. Vamos todos a bailar, palestinos africanos, si no lo sabes bailar, yo te enseñaré mi hermano. A ti te gusta la bomba, y te gusta el baquiner, para que goces ahora, afectando es el bembe, y qué bueno es, muerto en la risa, serena es la chilanga, y esto no es pachanga, a de de tu lobe, a la yumbambe, muerto en la risa, no me agarre la camisa, y suéltame la manga, a de de tu lobe. Ya yo sé que te gustó, quieres bailar otra vez, bailando en la punta del pie, y verás que bueno es. Ya yo sé que te gustó, ya yo sé que te gustó, ya yo sé que te gustó, quieres bailar otra vez, pues ponte bien los zapatos, que los tienes al revés. Y que bueno es, muerto en la risa, serena es la chilanga, y esto no es pachanga, a de de tu lobe, a de de tu lobe, a la yumbambe, muerto en la risa, y esto no es pachanga, y esto no es pachanga, a de de tu lobe. Música Si ayer fue felicidad, hoy es tristeza, angustia, melancolía, desilusión, como cuando hay la sensación, de algo con viento, tengo ya el presentimiento, barrunto en mi corazón. Tengo ya el presentimiento, barrunto en mi corazón, barrunto, pena y dolor, siento un barrunto en mi corazón. Tengo ya el presentimiento, barrunto en mi corazón, como cuando hay la sensación, de agua con viento, yo siento un barrunto. Tengo ya el presentimiento, barrunto en mi corazón, y tú te portas mal, porque te adoro. Soba, mami. Música Tengo ya el presentimiento, barrunto en mi corazón, barrunto en mi corazón, barrunto, pena y dolor, pena y dolor. Tengo ya el presentimiento, barrunto en mi corazón, con viento, pena y dolor, 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 pena y dolor. Siento una pena, me está matando, lágrimas me van bajando. Tengo ya el presentimiento, barrunto en mi corazón, y tú te portas mal, porque te adoro. Yo reconozco bacalao No vengas con pugilato Que tú vienes cada rato Pidiéndome una peseta Te conozco bacalao Conmigo tú no te metas Ay no, 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 no Yo reconozco bacalao No trates de persuadirme Siempre que me ves me dices Mi pana estoy arrancao Conmigo tú no te metas Te conozco estas alao Tengo que cerrar las puertas Y ventanas de mi casa Cuando te veo caminar Y pegadito las pasas Qué muchacho tan incordio Pero qué tipo más agarrao Me tiene hasta ya cansado Te conozco estas alao Te conozco bacalao Bacalao Aunque venga disfrazado Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Ten cuidao Ten cuidao que porque brindo Se la pasa el bacalao Tengo loco bacalao Aunque venga disfrazado Y esas ropa que tú tienes Son pretas de tu puñao Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Y un bacalao Dos bacalao Tres bacalao Cuatro bacalao Salao Agua María Pero mira para allá Mira si esto sigue Para delante y para delante Ay Chavalén bom 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 bae Chavalén bom 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 bae Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Siempre que me ve Me pide Mi pana ya estoy cansado Tengo loco bacalao Aunque venga disfrazado Chinchavo Tú no estás en nao Chinchavo Tengo loco bacalao Échate palao Aunque venga disfrazado Y un bacalao Dos bacalao Tres bacalao Cuatro bacalaos Salao Y vuelve otra vez Trines 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 Hay agua Ten cuidado Ten mucho cuidado A la lelelele A la lelele 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 A la lele 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 A la lelele A la lelele A la lelele A la lele A la lele A la lele De su álbum titulado Puerto Rico Nueva York Este álbum grabado En 1972 Ponceña Que estará aquí Con nosotros En la ciudad de Medellín Nos deja este buen título Llamado Oh Magi Posición número 17 Tumba la rumba Rumbero Que me muero Llanto en la tarde Humo de sol Beso inquietante Llama de amor Tumba la fea Yemaya Tumba la fea Yemaya Canta el canto Muy vibrado Santa en la tiara de fuego Osuzuna Dice el canto Dice el canto Con su bombón Dice el canto Con su bombón Gale, ochu, galen, galen Galen, 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 galen Gale, ochu, galen, galen Trae a la guapa la va a beber Gale, ochu, galen, galen Yo me la llevo pa'l vaquita Calé, oh chum, calé, calé Calé, 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 calé Calé, oh chum, calé, calé Ven, 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 baila, ven, ven Agumala, agumala Oh chum Opañita Voy a caldo Te la estás comiendo, flaco Miquel Dale a los cueros Óyelo, Nelly Suena el pellejo, Fernan Bepi Música Cale, oh chum, calé, calé Ven, ven, ven Cale, oh chum, calé, calé Trae a la guapa a la va a ver Cale, oh chum, calé, calé Como te gusta que el vaquita Cale, oh chum, calé, calé Calen, 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 calen Música Estás escuchando lo que pide la gente Lo que la gente quiere escuchar En la producción Cuba Linda El pianista cubano Alfredo Rodríguez Y el cantante Gregorio Hernández El Goyo Nos presentan esta muy buena canción llamada Merceditas, ya me voy Posición número 16 Música 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 Para ti la inspiración Con podido mi corazón Música 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 Para ti va mi inspiración, con codito mi corazón Con tu sonrisa yo nos alegraba y nos regalaba todo tu amor Para ti va mi inspiración, con codito mi corazón Para ti, Mercedes, con inspiración, con toda mi alma y todo el corazón Para ti va mi inspiración, con codito mi corazón Para ti va mi inspiración, con codito mi corazón Gracias por ver el video 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 Para ti va mi inspiración, con codito mi corazón Para ti va mi inspiración, con codito mi corazón Para ti va mi inspiración, con codito mi corazón Con codito mi corazón Con codito mi corazón, con codito mi corazón Con codito mi corazón Con codito mi corazón, con codito mi corazón Con codito mi corazón, con codito mi corazón Con codito mi corazón Con codito mi corazón, con codito mi corazón Con codito mi corazón, con codito mi corazón esa es la verdad, pero tú mi hermano, eres más que eso, no te importa nada, eres bochinchero, lleva sin la lengua, siempre un buen enredo, y por culpa tuya, pelean tus amigos, pelean los malos, pelean el mundo entero. Para la vengo, verás, que te la van a cortar, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes mala costumbre, y un día ya tú a ver, tú eras, tú eras. Para la vengo, verás, que te la van a cortar, escucha bien, tú eres más que un bochinchero, te pasas la vida metido en lo ajeno, para la vengo, verás, que te la van a cortar. Ay, pero casi, casi no tienes amigos, porque tu lengua es puro veneno, para la vengo, verás, que te la van a cortar. Y con ustedes, el pastor de la salsa. Dile, Paquito. Con el doble. ¡Eso! ¡Un petito! ¡Un petito! Para la lengua verás que te la van a cortar No, no, no eres amigo de nadie y nadie es tu compañero Para la lengua verás que te la van a cortar Pricky pico un poco confiando tu especialidad del lío Óyelo bien cámara, tu profesión el entredo Para la lengua verás que te la van a cortar Ay, yo, yo, yo no te quiero a mi lado porque sin nada me quedo Para la lengua verás que te la van a cortar Para la lengua verás Que te la van a cortar Escucha mi socio, ya no tienes donde estar Y pronto, pronto, solito vas a quedar La lengua verás que te la van a cortar Te la van a cortar Tan feo que las mujeres Hablando cosas que no te van ni te vienen La lengua verás que te la van a cortar Y cuando, cuando te cogen en pipia Tú dices que el bochinche me entretiene Lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar Un cantante amigo de la casa Un abrazo salciero para Marcos Vinicio Quien a propósito estuvo como invitado en las leyendas vivas de la salsa Con su canción Amo mi soledad Con la orquesta de la rebelión de Fernando Martínez Posición número 14 para esta semana ¡Gracias! ¡Gracias! Amo mi soledad porque ella tiene El sincero vacío de mi existencia La mano temblorosa que sostiene La copa que me quiera la experiencia Amo mi soledad como testigo De lo que a solas vivo murmurando Frente al espejo de cual fue el amigo Repite frente a frente lo que dijo Y que toda la vida estoy callando Amo mi soledad como testigo Amo mi soledad porque me avisa Amo mi soledad que cuando siento Amo mi soledad como testigo Tú eres linda mamá Amo mi soledad Vaya No, 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 no Que yo me encuentro solito Y no tengo ni un amor Tú eres linda mamá Amo mi soledad En mi cuarto tengo un parón Y en el cuadro hay una erra Y me le quedo mirando Pero yo solo me quedo mirajera Tú soy yo, amo mi soledad Mi espejo es mi confidente Mi espejo es mi fiel amigo Y de lo solo que vivo hoy en mi vida Es el espejo, es el testigo Tú soy yo, amo mi soledad ¡Ay, mamita! Sufre con el barrio ¡Eh, mamita! ¡Ah, eh, mamita! ¡Eh, mamita! ¡Ah, eh! ¡Eh, lying! ¡Eh, ia, huy! Repí, ganas, amor Música Por eso vivo solo, por eso amo mi soledad, por la soledad, no me extraña tu presencia, no da la soledad a mi, en mi cuerpo, mi sola se quemará, por eso amo mi soledad, y así por eso es que quiero a mi triste soledad. Música Continuamos en lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar, para el día de hoy en la posición número 13, hemos invitado a Lebron Brothers y esta buena canción titulada Son Sabrosón. Música 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 Seguimos en esta tarde Salsera y estamos invitando a toda nuestra audiencia para que nos acompañen en una gran fiesta latina que tendremos el próximo 6 de julio. En el centro de eventos Tutaina recibiremos con muchísimo agrado al gran pianista peruano Alfredo Linares, un hombre además de su sencillez, con un talento insuperable, va a estar acá con nosotros bajo la dirección del maestro Jorge Cotes. Ese misma noche tendremos a Son de la Esquina y le recordamos que las boletas están a la venta en Latina Estéreo, una invitación para que usted aproveche que tenemos 2x1 ya para la recta final de este concierto, entonces les esperamos en nuestra casa Salsera. Música Carrera 43D, número 1077 en El Poblado, Alfredo Linares, con todo su sabor y con todos sus éxitos dentro de ellos, esta canción que es bastante solicitada en nuestro canal Salsero. Aquí está Amor Amargo, canción que sonará el próximo 6 de julio en el centro de eventos Tutaina en el Salsatón, número 2 con Latina Estéreo. Música Amor Amargo, tú me das Amor Amargo, tú me das Amor Amargo, sin piedad Pretendes que a mi amor no tiene que amarlo No, 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 no digas eso por favor Música Amor Amargo, tú me das 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 Amor Amargo Amor amargo tú me das, amor amargo sin piedad Me dejas sin razón, no tienes corazón, acaso un día pagarás tu gran error Sabatabatá, sabatabatá, sabatabatá Amor amargo tú me das, amor amargo tú me das Recopadas el pasado, amor amargo tú me das Porque te vas de mi lado, amor amargo tú me das Porque, 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 amor amargo tú me das No digas eso, mira mamá Amor amargo tú me das, amor amargo tú me das Amor amargo tú me das Tú no tienes corazón, amor amargo tú me das Te dejas solo sin razón Amor amargo tú me das 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 Pagarás, pagarás tu gran error Amor amargo tú me das Recuerda que un día fuimos felices Amor amargo tú me das Todo te quiero, yo te adoro Amor amargo tú me das Porque te vas de mi lado Amor amargo tú me das Yo siempre, siempre te amago Amor amargo tú me das Amor amargo tú me das Amor amargo tú me das Ahora tengo otra leva Amor amargo tú me das Él me quiere Amor amargo tú me das Mira cómo implora Vamos a hacer Lo que la gente te día Continuamos en esta tarde de hoy domingo con nuestro conteo Lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar En la posición número 11 hemos invitado a Pete Terras Y este buen clásico llamado Alalae, Lala Lo que pide la gente por Latina Estéreo Lo que pide la gente por��ita o ajud КА Si lo que le gusta está en sed zdจะ a la Queen ¿D guesses lo que sí? Bueno mañana a ver No tiene razón Música ¡Ah, eh! 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 Seguimos en esta tarde, salcera tarde de domingo, último día de este mes. Nos preparamos para recibir el segundo semestre del año con mucha alegría, con mucho sabor, con muchos eventos. Viene Feria de Flores, hay mucho para hacerme de jazz y la tiene en serio como siempre presente en los grandes conciertos. Invitamos a Raúl Esteban Marrero, a nuestro gran Raúl Marrero que se nos fue sin decir adiós recientemente para que nuevamente nos cante Mi Filosofía, posición número 10, en lo que pide la gente. ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah! Yo solo acompañado, vivo mi vida feliz. No lo obligo a nadie, a que conmigo esté. Yo solo acompañado, vivo mi vida feliz. Yo solo acompañado, siempre me hice defender. Muy bien, muy bien, muy bien. Y no obligo a nadie, a que me quiera a mí. Yo solo acompañado, vivo mi vida feliz. La que me quiera, la quiero, la que me olvida, la olvido. La que me quiera, la quiero, la que me olvida, la olvido. La que se va y me abandona, la doy por caso perdido. No obligo a nadie, a que conmigo esté. Yo solo acompañado, siempre me hice defender. Y no más Yo no obligo a nadie A que me quiera a mí Porque yo solo acompañado Vivo mi vida feliz Me gusta jugar sincero Para que me jueguen igual A mí me gusta jugar sincero Para que a mí me jueguen igual Odio el engaño y la mentira La maldad y la falsedad Yo no obligo a nadie A que conmigo estés Yo solo acompañado Siempre me sé la peterón Hago bien No miro a quien Y vivo la vida mía A todo el mundo yo quiero bien Y adoro a Borinca y la patria mía La vida es linda y hermosa Sabiendo la vivir Esa es mi filosofía, sí señor Esa es mi filosofía, sí señor Teodopía Seguimos compartiendo con ustedes Ayer 29 de junio Se celebró un año más De la partida De Héctor Lavó Héctor Juan Pérez El cantante de los cantantes La tienda se le abre una convocatoria Para que usted le envíe Le escriba una carta a Héctor Lavó Si él estuviera vivo ¿Qué le diría? En una carta de su puño y letra Le estamos esperando acá Con este buzón para las cartas a Héctor En la carrera 43D Número 1077 en El Poblado Y hacemos precisamente hoy En lo que pide la gente Un homenaje póstumo Presentando este tema Llamado La Fama En la voz del gran Héctor Lavó La voz El cantante de los cantantes Posición número 9 Para esta semana Llamado La Fama Yo soy la fama Soy tristeza y sonrisa apagada Que con dinero se puede obtener Y escuchen por qué Doy placer Y en regreso yo no pido nada Si es trabajo llegar a la fama Y a la fama saber mantener No tengo amigo Y si un amor fácil lo consigo Así de fácil lo he de perder Mi madre dijo No creas ser un gran tenorio Pararás en un sanatorio Y allí la fama lo hace perder Porque yo Yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Escucha yo Yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Pero nadie puede comprender Ay mi cantar es un gran tenorio Ay mi cantar es único A nadie se lo confíe Porque yo soy la fama Porque yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Pero nadie puede comprender Yo no tengo amigos Que no creía Cuando el macho otra vez ganó Porque yo Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Y agárrate que llegó El que tú me esperabas Y me vuelve nunca Te veré Porque yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Porque yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Es que yo tengo tres razas Y barota y noriche Mamita, mamita, ¿qué pasa? Y no te digo adiós Te digo Hasta siempre Respeta, respeta Continuamos en esta tarde Salsera Tarde de hoy domingo La invitación es para ponerle Todo el volumen Y a seguir bailando Y gozando Con la buena programación Que trae Latina Estéreo Desde Ecuador Héctor Manito Bonilla Nos trae este buen tema Con mucho timbal Y mucho sabor Canguil con salsa Posición número ocho ¡Canguilero! ¡Ajá! ¡Sabrosito! ¡Rico! ¡Pásame un canvilito ¡Pásame un canvilito! 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 Azucre el paquete Saludos para la piedrita canguilera Repita Colón, repita Ritmo Juega, juega Vamos con ese Cinco Y el niño sigue pa'lante, pa'lante Vamos al elefante Tremendo pulpo de canguil que te lleva Latina Estéreo en tus tardes salseras Seguimos compartiendo contigo esta buena programación Programación que hacen nuestros oyentes Llamando al 444-0109 a Canal Salsero Invitamos a uno de nuestros grandes artistas Que ya no está con nosotros pero nos dejó mucha música De Barranquilla Nelson Pinedo nos trae este buen tema llamada La Enamorada de un Amigo Mío Con Lucho Macedo en el piano Lo que pide la gente Posición número 7 Estoy llamando localmente A la enamorada de un amigo mío Sé que estoy errado Pero yo no sé cómo esto sucedió Un día sin querer Mi amor le declaré Y desde entonces no vivo feliz Estoy llamando localmente Como nunca antes he amado así Y lo que más me duele Que cuando él se entere me culpara a mí Yo sé que va a sufrir Más tengo que callar Porque así no nos podemos amar Voy a encontrar un ser charadudir Que me pueda querer Pues no puedo yo seguir amando A la enamorada de un amigo mío Pues no puedo yo seguir amando A la enamorada de un amigo mío Estoy llamando localmente A la enamorada de un amigo mío Sé que estoy errado Pero yo no sé cómo esto sucedió Un día sin querer Mi amor le declaré Y desde entonces no vivo feliz Estoy llamando localmente Como nunca antes he amado así Y lo que más me duele Que cuando él se entere me culpara a mí Yo sé que va a sufrir Más tengo que callar Porque así no nos podemos amar Voy a encontrar un ser charadudir Que me pueda querer Pues no puedo yo seguir amando A la enamorada de un amigo mío Pues no puedo yo seguir amando A la enamorada de un amigo mío Amigos, seguimos compartiendo con ustedes en esta tarde salsera Yo soy Viviana Álvarez Disfrutando de toda esta buena música que la Tiena Estela les trae para hoy domingo El Judío Maravilloso es nuestro siguiente invitado con su orquesta y con la voz de Junior González Esta canción que hace parte de la ópera latina llamada Omi Destacamos Soy Sensacional Un buen número para esta tarde en la posición número 6 El padre así a su hijo le habla Vete Acércate al espejo Habla Dime algo Anda Dime algo Y Omi callaba y callaba y no decía nada porque el padre está un poquito enojado Entonces el padre de momento repentinamente Ha roto el espejo Y Omi se quedó callado y así cantó Soy Sensacional Soy Sensacional Y nos vemos en el próximo próximo Y nos vemos en el próximo Soy sensacional, pero yo soy sensacional Lo digo hoy y también mañana, pero yo soy sensacional Y es que me nace del alma, del alma de lo profundo de mi ser Y es un deber, y es mi deber decirle la verdad Pero yo soy sensacional, sensacional soy yo Soy sensacional, soy sensacional Molina inspirando yo no tengo igual Soy sensacional, cuando yo canto todo el mundo me suele escuchar Soy sensacional, y es porque soy, y es porque soy sensacional Soy sensacional, que rico, que bueno, que rico, que bueno, te voy a inspirar Estoy diciendo que soy sensacional Y te digo que como yo no hay que toque el tambor Repícalo Repícalo Repica, repícalo Salsa Salsa Soy sensacional Juega, pacheco Soy sensacional Soy sensacional Soy sensacional Soy sensacional Señores le digo que yo sí soy sensacional Porque con mi canto la tierra sí que va a temblar Soy sensacional Tierra va a temblar, tierra va a temblar, tierra va a temblar, tierra va a temblar Soy sensacional No traigo yo cuento, yo lo que quiero es cantar Continuamos disfrutando de nuestra programación Recordándoles que los programas de Oye la Charanga y Conozcamos la Salsa Que normalmente se emiten los domingos Cuando es festivo pasan al festivo en ese mismo horario Es decir, mañana, lunes Pueden ustedes disfrutar de Oye la Charanga de 6 a 7 Y de nuestro programa Conozcamos la Salsa A las 8 de la noche como es habitual Para hoy seguimos disfrutando Y en esta oportunidad llegamos a las 5 primeras canciones A las 5 canciones más importantes de nuestro conteo En la posición número 5 Traemos a Joey Pastrana desde Santurce Y esta canción, Rumbo Melón El Gato de Oye la Charanga de 5 No te gusta de Oye la Charanga de 5 Conozcamos la Salsa No te gusta de Oye la Charanga de 5 Para que baile, para que goce Con mi ritmo bien sabroso Tengo que gozar y bailar Con mi ritmo bien sabroso Vamos a gozar mi rumba ¡Malangaé! ¡Suscríbete al canal! La rumba buena te llama Con yo, con yo Para batir a mi palera En un rico bueno Baila, baila la rumba buena Morena, morena, morena La rumba buena te llama En un rico bueno Saoco, Saoco, Saoco Está rico A ti, mi vida ¿Cómo, Saoco? Atele, chico Atele, chico A baile, sazón En un rico bueno Pa' bailar En un rico bueno Pa' mostrar Los cosas tú y los dos Yo En un rico bueno Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo En un rico bueno Pa' mostrar Conmigo baila el amor En un rico bueno Báilalo, báilalo Pero baila la rumba En un rico bueno Hay que darle Sao, mi bruja Me diga, mamá En un rico bueno Pa' bailar Échale, bruja Me diga, bruja Me diga En un rico bueno Pa' mostrar En un rico bueno Ya corrió Oh, Javi ¿Qué? Ah De la mano, eh Ah Música 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 Seguimos disfrutando de esta tarde Salsera con la buena música, la buena programación de los 100.9 saludando a nuestra audiencia en todo el mundo a través de latinastereo.com A quienes quieran llevarnos a todas partes pueden ahora descargar nuestra app Latin App, la app de latinastereo para que nos lleves a todas partes. Posición número 4, les dejo con No Me Conoces, nada más y nada menos que el puertorriqueño Bobby Valentín, una en la voz de Johnny Vásquez. Música ¿Cómo puedes tú decirme que no me conoces si fuimos amantes por toda una noche? Música Vivimos juntos nuestras ilusiones en aquel momento de tantas pasiones. Música ¿Cómo puedes tú pasar por mi lado, negarme un saludo, dejarme ignorado? Música Si sabes que yo fui tu enamorado, en aquella noche cuando nos amamos. Música En aquella noche cuando nos amamos, tú sabes que yo fui tu enamorado, en aquella noche cuando nos amamos. Tú sabes que yo fui tu enamorado, en aquella noche cuando nos amamos. Música Ahora no me conoces, quiere la misma que yo, con este cuerpo le dio, placer es toda una noche. No me conoces, no me conoces, no me conoces, ahora no me conoces. Nunca podrás olvidar, nunca podrás olvidar, aquel placer que dolió, fui el primero que bebió, en tu fuente de cristal. No me conoces, vive bien, no me conoces, óyelo, no me conoces, ahora no me conoces. No me conoces, me encuentras en el camino, y preguntas quién es él, se te olvida que tu piel, durmió sobre el pecho mío. No me conoces, no me conoces, ahora no me conoces. Música 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 No me conoces, no me conoces, no me conoces, ahora no me conoces. Música El que más amor le dio, el que más amor le dio, señor, fui su amante, fui su chillo, hundió en mi pecho un cuchillo, cuando ella me traicionó. No me conoces, no me conoces, no me conoces, ahora no me conoces. Música Eres un disco rayado, eres un disco rayado, un long play sin el rotito, una nevera sin frise, un pincho sin el palito. No me conoces, no me conoces, no me conoces, ahora no me conoces. Música Seguimos disfrutando de esta buena programación en los 100.9 FM y latinastereo.com en todo el mundo. Para la posición número 3 invitamos a Pete Rodríguez, definitivamente es y seguirá siendo el rey del Bugalú. Y esta buena canción llamada Pete Maynes, posición número 3 para lo que pide la gente. Música 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 El pueblo pidió, me enteró, la gente bailó, me enteró, y te lo inspiró, me enteró. Y fue el gran combo que lo tocó, tú bailes, guaracho, borrero, o qué sé yo, pero si no bailamos, tú no bailas medio. Ven, yo quiero, ven, yo quiero, ven. Montuno, 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 Montuno. Yo quiero gozar, Montuno, para guarachar, Montuno. En el patio de mi casa, donde tengo una mata de almendras, con un letrero que dice así, hay el que no sepa que aprenda, yo quiero bailar contuno. Montuno, Montuno, Montuno. Montuno, Montuno. Para guarachar, Montuno, 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 Montuno. Montuno, Montuno, Montuno. Montuno, Montuno. Montuno, Montuno. Montuno, Montuno. Mis amigos, llegamos a la parte final de lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar. Como siempre, felices de poder acompañarles, de compartirles buena música, tanto conocimiento, tanto sabor. Le invitaciones para que sigan en la sintonía de los 100.9 FM, Latina Estéreo y en el internet, latinaestereo.com. No se despeguen de este dial, que es el dial donde está la salsa y el sabor, la emisora oficial, la emisora original de la salsa en Medellín, Latina Estéreo. Iván Darío Arias en la producción, abrazos al cero para Orlando Hernández, que nos apoya también en la investigación, el ensamble creativo de Latina Estéreo y Viviana Álvarez, les decimos gracias por la sintonía. La invitación es para que sigan muy pendientes de nuestra promoción hoy domingo, porque ya venimos con nuestro especial del salsero del mes, con Niki Marrero. Ya en instantes vamos a comenzar con nuestro especial hoy, último domingo del mes, y mañana lunes, como es habitual en los festivos, vamos a tener también especial a las 3 de la tarde para que no se lo pierdan. Latina Estéreo, solo lo mejor. Nos despedimos con Alberto Santiago y esta canción, la más solicitada de la semana, para la posición número 1, aquí está La Amistad. Feliz tarde para todos. Una amistad no se encuentra donde quiera, no, y si la encuentra hay que saberla conservar, una amistad con la otra concebida, es el milagro de la contraternidad. No digo yo, que he vivido la experiencia así, la comparto humanamente de verdad, una amistad no se encuentra donde quiera, oye mi amigo hay que saberla conservar. Una amistad no se encuentra donde quiera, oye mi amigo hay que saberla conservar. Una amistad verdadera no se encuentra donde quiera, oye mi amigo hay que saberla conservar. Una amistad verdadera no se encuentra donde quiera, oye mi amigo hay que saberla conservar. La vida verdadera no se encuentra donde quiera Hay amigos como hermanos y a ese que darle la mano La vida verdadera no se encuentra donde quiera Entre los ojos verdes La vida verdadera no se encuentra donde quiera La vida verdadera no se encuentra donde quiera Una vida verdadera no se encuentra donde quiera La vida verdadera no se encuentra donde quiera Una vida verdadera no se encuentra donde quiera Una vida verdadera no se encuentra donde quiera Es mejor tener amigos que dinero en el bolsillo La vida verdadera no se encuentra donde quiera Ay, pero ven a gozar con el sabor de mis amigdades La vida verdadera no se encuentra donde quiera La vida verdadera no se encuentra donde quiera Ay, 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 caray, oye mi pana Una vida verdadera no se encuentra donde quiera En este mundo caballero lo mejor es tener amigos sinceros La vida verdadera no se encuentra donde quiera La vida verdadera no se encuentra donde quiera La vida verdadera no se encuentra donde quiera Lo que pide la gente Todos los domingos a partir de la una de la tarde Lo que pide la gente Lo que pide la gente Por Latina Estéreo Solo lo mejor Solo lo mejor Lo que pide la gente La vida verdadera no se encuentra donde quiera